Ahora se viste bien porque tiene canje, viste con el de la llave, mirá pañuelito, pañuelito y la camisita que print tiene, que es, son florcitas, florcitas de San Lorenzo podrían la misma, podemos meter uno más, no, porque ese ya lo trajiste el jueves pasado, si la camisa también la trajo el jueves pasado y lo peor de todo que acabo de ver que tiene una remera, me dicen que van a hacer todos halagos y empiezan a llorar la gente, tenés una remera abajo, hay un tema con la remera abajo, la camiseta de Aníbal, camiseta térmica es la camiseta de Aníbal, no bueno está bien pero sin la radio, vos del tema de Elvia que opinas Cristina, vos que sos una mujer que se viste muy bien, elegante, que huele bien además, que opinas de la camiseta de Aníbal, un pelotazo en contra que tiene debajo de la camisa Dipache, está bien Dipache, no permitas esto a la radio, no hay que mostrar la camiseta muy bien, no hay que poner, ahí se ve, ahí se ve, se reve, se reve, pero para, escúchame Ami, vos transpirás mucho, tenés algún problema de sudoración No tengo frío ¿Por qué usas camiseta, boludo? Para buscar una camiseta, hay unas camisetas que son como de un nail, son como remeras pero tienen el cuello en B bajo para que no se vea la camisa que está atrás Es una auténtica del once ¿Pero por qué usas camiseta, Ami, de verdad? Por el frío Porque no trajo campera, vino con el saco Porque este saco es más de media estación Exactamente Conseguimos canje la temporada pasada Los de invierno no entraron en canje Tendría que traer que tengo Son los de enero, los que no vendió Che, igual, qué malvado Ya que te habla, boludo, que se pone un buzo todo con pelotita Qué malvados que son La crítica a la elegancia y a la trastornada esta que ves acá Lucas tiene todo el suéter amontonado Lleno de pelitos Por favor, estírenle el suéter amorando No, ¿sabés qué pasa? Lucas se viste ahora de Luzu con los pantalones largos Ay, ay, ay De Olga, se viste de Olga Hace mucho tiempo que vengo cómodo a laburar y vengo de Showing Es un olgo Es un olgo, Lucas Si no uso ropa Versailles No uso eso Fíjate, Cris, que tiene como medio apolillo Está medio apolillado Mirá como la mía se puede desviar Mirá como contesta Contesta Esto es la guerra fría de la moda No le vendo encuestas a nadie así Lo tengo claro O sea, vos sos un tipo presentable Que va a reuniones con empresarios pymes Tenés que estar No, está muy bien igual Has hecho un upgrade Está muy fachero Hay que ir a otra camisa y rotar Y cuando tenés un off de récord así Hoy tengo un off, por ejemplo, a 5 de la tarde Y vas a caer de la tarde Ven como jean, remera y saco O jean, remera y campera No uso más traje ¿Cuál es la actitud de morando ante un off? ¿Cómo es el entre? Si lo conozco es una cosa, si no lo conozco es otra Afeítate, estás todo Afeítate un poco Al que voy a ver tiene que dar más explicaciones que yo, me parece ¿Es con mucha rosquete el que va? ¿Mucha rosquete y hace? ¿Qué quiere decir mucha rosquete? No, sí, puede ser ¿Estás escuchando ahora este comentario lamentable? Espero que no No, no es lamentable ¿Qué dijiste? Una pista Saludos a la religión No, no, voy a contar Es un off Saludos a la religión No, pero no me he visto Aldo usaba traje, iba con saco Hace muchos años No, no Voy a llevar en remera y saco O remera O campera Que se la banquen No se usa más saco y corbata Salvo que está al aire Desde que Morando es un youtuber lo veo diferente Voy a decir eso ¿Cuánta gente conoce de saco y corbata? Salvo ministros o periodistas al aire A ver, se usa lo que uno quiere usar Ah, bueno, obvio, está bien Pero a mí nunca me gustó lo usaba Porque tenía que usar La identidad de cada uno Cuando yo elaboraba en un diario Si vos no ibas con camisa o saco Estaba mal visto Porque por ahí tenías que ir a un embajado a un evento Y no podías ir en remera Ahora Hacé la prueba Hacé la prueba de recorrer una de tus jornadas Con saquito y camisa A ver qué pasa No, por ahí te ven mejor Pero no, es incómodo Hace frío Y peinado, ni te cuento No, eso sí ¿Qué pasó que no? Me tengo afeitar Te voy a ir al peluquero Vas al Tano, no tenía a Turnelli Ah, mirá Le mandamos un beso al Tano Pero voy a ir Mirá de Pache Mirá qué impecable que está Con el pelo cortito En Tom Cruise Meten un Como te de la banda de Tinturelli, ¿no? Como Tom Cruise Sí Chico, no Porque la agresión es necesaria Vas con Melconiana a la vía Y la está tardando A hablar de Si vos cual usás Yo voy a contar una anécdota Voy a contar una anécdota ¿Por qué? ¿Qué animal? ¿No viste que está? Hice un upgrade ahora Lucas Lucas hoy Ya me Cristina Por el tema de las franquicias Pará Disculpa, Cristina Por esto Yo se me voy a las manos Sí, sí, perdón Acá nos lanzamos al abismo En este paso Perfecto Ya hizo su primer misil De la Guerra Fría Con el tema de las franquicias No, pero no en Guerra Fría No sabía ¿Vos sabés que se especialista En franquicias? ¿Di Pache? Con o sin dinero ¿Lo sabías, Cris? No, no sabía Y bueno, eso es por eso Franquicias de camisetas Pero la Guerra Fría ¿En qué consiste? El Luquita siempre te va tirando ¿Viste? Tratando de ver Dónde puede impactar Exactamente Y bueno, hoy rebotó El jueves voy a Uruguay Una charla Por franquicias Entonces me dice Pero vos qué sabes de franquicias Y bueno, recibió Recibió el misil ¿Viste? Pero escúchame, Damián En un mundo normal Donde un tipo como vos Que se dedica a analizar Los flujos del aumento De precios en los supermercados ¿Correcto? Que tiene la consultora Ad hoc de eso ¿Por qué vas a una charla De franquicias? O sea, es un Roku Es un envidioso No, claro Si lo llaman a él Es como que yo mañana Vaya a dar una charla A Stanford de física cuántica A vos te va a sorprender Porque es especialista En franquicias Bueno, yo no sabía Que era especialista 15 años trabajando En el sector de franquicias Hace tiempo Que no trabajo tan fuertemente En el sector de franquicias Pero iba a contar una anécdota Que tiene que ver Con el tema de cómo te vestís Y cómo te mostrán A ver, nos interesa Nos interesa mucho Una de las marcas Que en su momento desarrollamos Era Quinta Fondo ¿Recuerdan? Sí, claro Sigue estando Quinta Fondo Sigue estando ¿Cómo llaman el pibe de Quinta Fondo? Pachi Pachi El que hace cosas raras Chocan con el auto Entonces Pachi Es abogado penalista Pachi Gachi Entonces va una vez A ver un cliente Con un auto medio pelo Gachi Entonces va Ahí está, muy bien Escuchá, escuchá la anécdota Para que veas Qué importante es la presencia Entonces va A cobrar sus honorarios Y pasa sus honorarios La persona Esto me lo cuenta Pachi La persona le dice ¿Qué querés cambiar el auto conmigo? Había ido mal vestido No Con mal auto Uy, qué feo Al otro Tiene otro cliente Alquilo un Mercedes Se va recontra trajeado Los honorarios cambian Lo sube Obviamente ¿Y qué pasó? Se los asignaron La presencia es todo No, digo porque Después de Lucas Morando No entiendo Estás describiendo un mundo Que caducó, Dami Los tipos que más riqueza Genera del mundo Viven en remera No jodas Se han cambiado el mundo Estás equivocado ¿Quiénes son los tipos más ricos del mundo? Elon Musk El peor más vestido del mundo El dueño de Mark Zuckerberg Dueño de Meta Andan remera Estamos en Argentina Ahí es donde no la ves Estamos en Argentina Y los tipos acá se visten de otra manera ¿Quiénes son los tipos? El tipo más rico de la Argentina Los tipos más ricos Alperín Busito y remera Está Pablo Roca Con el Getra Que gana 10 veces menos que Alperín ¿Pero por qué relacionas Guita con presencia? Ustedes lo están relacionando Pero podemos Puedes tener Guita y no tener presencia Ah, no, por supuesto No, porque lo que está de fondo siempre Es que hay una relación Entre el poder adquisitivo O el cierre de negocios Y estar vestido de saco y corbata No, yo no creo que sí Son sus ídolos No dejen de lado Que en Argentina Lo que más sirve Lo que más se valora Es aparentar Ah, sí, obvio, claro El juego En Argentina En Estados Unidos Tenés el póker Permitime que no limites ese mundo No, escuchá En Estados Unidos tenés el póker Y hay que poner cara de póker Y no mostrar tus cartas Sí, obvio En el truco Gana el que tiene un 4 de copa Y te canta el truco Como si tuviera un ancho de espada Sí, claro ¿Qué dice Mirka? No es lo que tenés Como te ven Te ganan Y si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Tienen razón en eso Pero yo me digo No, no, yo digo que en el mundo No funciona así Que los tipos más ricos Son los que peor se visten Pero entiendo que acá en la Argentina Hace mucho eso De hecho hay un periodista Que me decía que cambiara el auto Para hacer un mejor negocio Yo no vi al Bill Gates Vestido de por diosero Nunca lo vi Nunca, jamás Pero esta generación nueva ¿Vos viste cómo sabiste Bill Gates? Sí Es una señora No Una señora ¿Cómo le pegás a Bill Gates? Pero Bill Gates puede hacer lo que quiera Billones de dólares Yo no vi a Warren Buffet En OJ Viejo meado Viejo meado Yo no lo puedo creer ¿Cómo le hace el viejo meado Al dueño de Amazon? Es el tipo No es ese Warren Buffet ¿Cuál es? Warren Buffet es el mejor inversor De la historia De los que tiene 90 años 6 besos También Remera Sí Algún negocio Yo nunca vi a Galperín Galperín está en remera Y uso cangur No, no, no Sí, pero fíjate Tiene 60 mil palos Fíjate que remera Fíjate Bueno, está bien No está con pelotitas No, yo ahora ya Pero no está con saco y corbata Pero pará, pero pará Nadie está hablando de saco y corbata Está hablando de presencia Prestancia Claro Elegancia Pero aparte hay como un disfrute de estar bien ¿Qué, Camila? ¿Qué? ¿De estar? De estar bien Ah, sí, claro Incluso cuando no es marca, no sé qué De estar bien Claro, estar bien, elegante, afectado Pero pará, ¿qué pensás que en Europa ahora venden jeans meados? Ah, ¿lo viste? Qué horror Qué horror Eso te debe gustar a vos No lo puedo creer No, no, lo vi, lo vi Sí, me lo mostró Ipacho Son jeans manchados Y encima 700 euros, ¿no? ¿Eh? Claro Como si fuera orín de oro Son jeans que tienen como una mancha en la parte genital, digamos No lo puedo creer Que emulan un pichín Que vende, eso es lo peor Ahí se lo va a mostrar Wallman No, no, no Se llama El Lamparo en la marca ¿En serio? No es muy distante de lo que los oyentes no pueden ver devorando Pero por favor El pantalón que tiene ahora Seguramente los que le pusieron jean meados son los que lo tuitearon acá Oh, viejo meado Mira cómo le pondría Hermoso, hermoso Jean meados Es horrible Pará, quiero hacer una compulsa Es más lindo que ese pantalón Ayudame una compulsa en vivo Sí, sí Escucha Sos vos Una marca muy importante Qué feo De cremas Sí De sobrantes La ves a Cristina Mirá Cristina Pago todo Porque Cristina es una buena Es un buen producto Y viene de golpe En el Focus Group Y te presenta enamorando Dios mío Yo soy una marca Yo puedo vender Puedo vender bolsas de residuos Puedo vender un montón de cosas No tiene por qué ser Pará Puede vender El traje de yudoka Claro Puedo vender traje de yudo Atención a vidas ¿A qué cinturón llegaste? Yo no me he ido despectivo O sea, hablamos de esto Como que me estás haciendo Pichino al aire, Cris O sea, como No, no, no Te pregunto bien No, soy cinturón verde Verde Estoy ahí a punto de ser azul Casi marrón, ¿no? No, me falta para marrón No, pero es muy interesante Que sea yudoka Pensá que empezaste a los 38 Mi hijo juega al yudo No se juega, boludo Se practica el yudo, ¿no? No se juega Lo va a hacer muy bien Pero es que las artes marciales Son buenas, sí Artes mentales, primero Te hacen muy bien Porque es una conexión mental y física Pero bueno, no sabemos Cómo te estás pegando No, no, no Me estás pegando, sí Le están pegando Era mucho peor Cuando yo lo conocí Hace 10 años morando, ¿eh? Mejoró Imagínate lo que era Ahora estoy zen Pará, ayuda Es una disciplina que te ayuda A usar la fuerza del otro Claramente, claramente No tenés que usar fuerza Es el arte de lo suave Usas la fuerza del oponente No, pero un patán No pegás patán Son todas palancas Palancas y lances Nunca tenés que usar Pegar patán No hay agresión ¿Y cuál es la que mejor te sale? Ninguna Pero no, no hay alguno No sé No, no sé No, no sé No Trato de hacer algo Que se llama sionague Que es agarrar al otro Y darlo vuelta A mí igual me gusta Verlo morando Vestido De esa forma Voy a subir más fotos Te meten la rodilla en la cara Todo transpirado Y vos que sos experto en franquicia De acuerdo a nuestras personalidades ¿Qué franquicia podría liderar cada uno? Bueno Te voy a ir describiendo Dale Por ejemplo, Daniel 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 Botines Segunda marca ¿Cómo? Segunda marca Me falta respeto, Daniel Me falta respeto Segunda marca Yo que Pará Que encima vine Vine acá a la radio Y mientras hacía ese video infame Que hace Que le encarga a Candela Antes de cada programa Que lo tiene que hacer 20 veces Porque balbucea Le ofrezco negocios Dice Che, tengo algunas cosas interesantes Ah, dale Buenísimo Me tira Botines Segunda marca Bueno, pero se vende miel Lo de Segunda marca Wallman 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 podría ser Alguna revista de moda Alguna revista de moda Pero para adultos Para adultos Exclusivamente para adultos Para adultos Muy rorra, ¿no? No podría ser Maxim Lucas 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 a mí me da la sensación De que estaría Locos 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 Ah, vos sos un garca Locos Nos tiró bajo un camino Mucha economía de escala Mucha economía de escala Te está destrozando Economía de escala me gusta ¿Qué tipo? Un jetmark Valor precio No, no Valor agregado Y lo veo como ¿Viste la marca La blanca del supermercado? La que compra uno Le ponen el sello No No Todo berreta Todo berreta Todo berreta Pero para si líquido Podría Mirá que vos tenés a Barraza Mirá que te veo Hablar de Barraza Toda la semana Es riquísima Esa mujer Chupamedia Ahora Berreta Landia A Cristina No, no Cristina Chanel Dior No Qué chupadeo ¿Quién me lo va a comprar acá? ¿Estás loco? Mal negocio Mal negocio Así como Morando pasa por Soldati Libros No Cristina es Jean Célicet Claro Chupamedia Era el momento Chupamedia Al cabo ¿Vos qué marca serías Di Pache? ¿Qué venderías? Yo soy Polo Gastronómico De Plaza Arenales Villa de Voto Ni tan alto Ni tan bajo Va bien Villa de Voto Te falta Johnny 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 Un telar de 11 Algo de eso Homofóbico ¿Viste? Se entendió Cristina Por lo menos hicimos Arreglar a Cristina Johnny Homofóbico Judiofobo Judiofobico Xenofobico Es un tarajo Bueno, perdón Me equivoco Johnny es Shopping De Corredor Juan B. Justo Hacia el Norte Ajá Shopping de Corredor El Abasto, boludo No, no De Juan B. Justo Ubicate Juan B. Justo Para el Norte Paso Alcorta Exactamente Podría ser tranquilamente La marca de Paso Alcorta La cara de Paso Alcorta La cara de Paso Alcorta Comprendo Los hundo Bueno, gracias Dami Gracias Menos mal que te quedaste Señores, el asesoramiento Se los voy a cobrar Nada es gratis Y miren el BM que tengo en la puerta No me agarres Lo alquiló Lo alquiló ¿Qué revés? Cómo 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 Com ¡Gracias!